Muy buenas y buenas noches chicos, hoy en este nuevo día Muy buenas chicos, hoy estamos aquí en lo que viene siendo Un nuevo videito, ya efectivamente Estamos aquí de vuelta en lo que viene siendo un poquito más De craft de war, ok, chicos Para notar lo que es lo que Pasó en el capítulo anterior que Seguramente no lo vi o probablemente Me lo perdí, bueno Lo que hicimos en el capítulo anterior fue Básicamente lo siguiente, seguimos riendo con camas Decidimos hacer Puestos defensivos, gatunos De gatos, ok, para la Parte exterior, ya que es verdad Que de noche vienen bastante enemigos Por aquí a la derecha, y también de la misma Forma por el lado izquierdo De hecho podemos observar que tenemos Aquí a dos de estos desgracias Rompiéndonos lo que viene siendo en la parte de afuera De nuestra casa, ok, bien Así que, bueno, eso por un lado Y bueno, también lo que hicimos Fue avanzar un poquito en lo que viene siendo en general Las tecnologías, si no mal recuerdo Haciendo constantemente morales Ya de los grandes, que de hecho me faltan Mira, me falta aproximadamente Unos tres morales Ok, me faltan hacer tres morales Tres morales Tres morales Para estar completamente listo Que justo da la casualidad Que tenemos los ingredientes necesarios Para los últimos Que nos faltaban Y pues También andamos avanzando Lo que he iniciado de las tecnologías En este caso Pues de arcos también Como también de Uh, mira De hecho tenemos más lana Buenísima Porque también compramos Un montonazo de lana En el capítulo anterior, ok Por eso Actualmente solamente Disponemos de una sola moneda Bien Eh, pero bueno Son detalles, ok Bien Pero en resumen El capítulo anterior Hicimos bastante tradeo Por decirlo así Entre comillas Y se podría llamar así Bien Pero ¿Qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Hoy lo que quiero Es básicamente En avanzar aún más Con las tecnologías Porque es verdad Que ya lo estamos demorando Bastante Con estar en este mundo Y pues Digamos que no me desagrada Bien Ey, como que no se puede Pero si acá hay espacio de sobra Ok Mira, vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner por aquí un bloque También le vamos a poner El por dos, ok Para que se presione Un poquito más rápido Y también Eh, dar a conocer Que tenemos oficialmente A nuestro primer mago Barra brujo De lo que viene siendo Todo, pero todo el canal Bueno, bueno, el canal De todo lo que viene siendo Esta serie actualmente Bien Ya que hasta el momento Pues no disponíamos De De ningún Brujo, ok O al menos de ningún mago Bien En esta ocasión Como podemos observar Efectivamente Si lo tenemos Bien Por aquí ponemos La segunda cazuela Para que así Puede aparecer Otro bugato Que de hecho Aparece en 260 segundos Y de hecho Mira, ya va a defender De inmediato Ok Perfecto A ver, eso es lo bueno De los bugatos, ven Sacan bastante vida Y nos defienden de Como digo De los No sé De los yetis Puede ser Vamos a decirle así Nos defienden básicamente De los yetis Está bastante bueno Por aquí Vamos a sacar Todo ese camino De vallas Que ralentizan Que yo creo Que lo más relevante Podría ser a lo mejor Ponerlos entre medio De las casas Eh Sí, creo que sí Ponerlos entre medio De las casas De los gatos Para que así Bueno, de los bugatos Mejor dicho Para que así Pues básicamente Dios Para que así Básicamente hay algo De por medio Aunque pareciera ser Que no me deja Así que Básicamente No es posible Colocarlo ahí Ok Bien Bueno En la parte inferior ¿Cómo va mi gente? Eh Por aquí Por aquí Veo que están Relativamente Normal Relativamente Bien Entre comillas Ok Voy a pedirles Que saquen Todo este material Ya que la plata La vamos a necesitar Para más adelante Seguramente Para picotas Entre otros utensilios Por aquí Quiero que saquen Eso de carbón Y por aquí Ya que empiezan a sacar Pues Todo el material Que está ahí De sobra Ok Por aquí Una antorchita Perfecto Y por aquí abajo ¿Cómo está el portal? Vamos aquí De chill Trabajando Ok Perfecto Mientras tanto En la parte superior Hay un puesto De bugato Puesto Por aquí Ponemos el segundo Ok Y vamos a pedirle También de inmediato Que Seguramente Nos van a destrozar La cabeza La cara En este rato Así que Que todo salga A combatir Para poder Despejar Toda esta zona Bien Perfecto Ok Y es así Básicamente Como se despeja Una zona Completamente De forma eficaz Bien Tú Me falta comida ¿O no? Digamos que sí Digamos que no Ok Por lo menos Ahí tenemos ya Algo más de comida Puesta Ok Por aquí Quiero colocar Algunas vallitas O las cuatro Puede ser No estaría para nada mal Y por aquí Al igual Tres cuartos Lo mismo Ok Para que Por último Las criaturas Que aparezcan Por este lado Pues vayan Bastante más lento Bien A ver Quiero recalcar una cosa Yo no tenía planificado Por decirlo así Defender nuestra casa De esta forma O sea Surgió de la nada Lo juro Bien Así que eso Simplemente decir eso Tú En la parte inferior ¿Cómo vamos? Pareciera ser que no Siguen picando Pero porque cancelé la acción Al pedirles que vayan a combatir De una forma bastante valiente A ver Lo reconozco Mis enanos son sumamente valientes Por eso siempre siguen mis órdenes Bien Porque básicamente A ver Mis órdenes son Un camino hacia la muerte Hay que reconocerlo Bien Entonces picamos Absolutamente Todo Por aquí Ok Perfecto Mira como pican De una forma bastante rápida Dios me encanta Y eso que solamente tenemos Los picos de Si no hay toco de hierro Ojo Imagínense como si tuviéramos El último pico Dios Ahí sí que Iríamos de una forma Bastante flash Bien Tú El bugato Está dando vueltas Y de hecho creo que se cae ¿What? Ah puede subir dos bloques de una Entonces no me preocupo Ok Tenemos dos de cinco Criaturas O bueno Para poder tener criaturas En este caso Bugatos No sé Vamos a dejarlo tal que por ahí Mientras tanto Vemos la rama de investigación Y ya vamos a seguir haciendo Más cosas Relativamente importantes Voy a hacer todos Algo que pueda Ok Ya que Si o si Tengo clarísimo Que todos nuestros senanos Son riqueos O sea Ni la dudo O sea Literalmente Sé que son arqueros Prácticamente todos Ok Pero bueno Detalles 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 No me quejo Bueno igual puede ser que sí Pero Pero no No sé si me explico Bien Entonces Tú Necesitamos también una olla Que se puede craftear Por aquí Perfecto Ok Y El tema de los morales ¿Estamos listos? Sí efectivamente Ok Bien Vamos a terminar de equiparles A todos nuestros senanos Sus morales Y perfecto Ahora sí En teoría Tenemos ya todos Rodeados de morales Y también tenemos Cuatro Cinco Seis Tenemos justamente De la casualidad Que tenemos Seis arqueros Y justo que Haciamos seis arcos Nah Yo digo Bueno a ver Los accidentes y casualidades No existen A ver si saben De qué película Salió eso Ok Perfecto Bien Tú Creo que por el momento No vamos para nada mal Tenemos bastantes recursos A lo mejor Lo que sí podremos hacer Sería obtener Más equipación Sí Más equipación Para hacer a lo mejor Más libros Pero nos harían falta Bastantes cositas Principalmente Agua Ok ¿Dónde podríamos conseguir agua? A ver tú Por aquí Escuché agua Escuché por aquí Agua Lo juro Lo prometo Que escuché agua Por aquí Ok Esqui Está medio oscuro A ver qué hay por acá Ok Llegamos a lo que viene siendo Ya el inframundo Bien Perfecto Pero Yo lo que quiero es agua Quiero que me den agua Por favor ¿Dónde hay agua? En este lado de aquí Dios A ver tú Por aquí hay portal Sí Pero no hay agua cerca Ojo Bien Antes de ver lo que necesito La tecnología Y desbloqueamos Las armaduras De escarabajo Rinoceronte Buenísima Ya prácticamente Llegamos A lo que viene siendo El mejor tier del juego Relativamente Respecto a costo Barra Recursos Ok Dios Me impresiona Uy estoy hablando Bastante bonito Ahora que lo pienso Dios Me siento No sé Me siento bien No sé la verdad Nos falta agua Ok Ahora sí podemos tener Un problema bastante importante Si nos falta agua No vamos a poder hacer Prácticamente nada A lo mejor Si buscamos por aquí No sé Tipo Es que sí o sí Necesitamos encontrar agua O sea No hay chance Vamos a tener que hacer Entonces aquí Un directito para allá Ok Así me gusta llamarlo a mí Porque básicamente Seguir en línea recta Completamente Tú a ti no te voy a picar Porque si no Se me va a caer la arena encima Perfecto Bien Tenemos Manual de cantería Y mientras tanto De objetos nuevos Tenemos que esto Una puerta de interior Ok Nunca la he hecho Y probablemente Nunca la vaya a hacer Delegamos toda la armadura nueva Ok perfecto Básicamente la armadura de hierro Con el escudo de hierro Bien Y por aquí Mucho más En decoración Ok Bien A ver Yo creo que Tendremos que ir comenzando De primeras Con lo que viene siendo ya La equipación Para convertirnos En caballeros de Carabajo de rinoceronte O al menos eso Consideraría yo De primera mano Bien No sé Primero Vamos por pasos Hay muchas cosas Por hacer Y la verdad Es que si fuera por mi La harías todo al mismo tiempo Pero no se puede Porque no soy Super blue Bueno Si soy super Pero tampoco soy multitarea Lo reconozco Así que Primero Localizar Dios Que hay por aquí No 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 ¿Qué es eso? Ok Ok Casi 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 Solamente puedo decir eso Casi Bien Casi caemos en este En este engaño Ok Tu que paso Dios Oleada No Estoy iniciando Pero hermano No Todos Defiendan al gato Defiendan al pichi gato Por favor Quiero ver a todos Defendiendo al gato Bien También de paso Les voy a cambiar A todos los arquitos Ok Que se me olvidó Completamente Bien No 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 Aquí la victoria Queridos enanos Vamos a triunfar Solamente En el momento En que el gato Logre salir con vida De esta oleada Ok Quiero ver a todos Combatiendo Si el gato puede Ustedes también Vamos Todos Combatiendo ¿Muró el gato? Creo que el gato ya se murió No puede ser Bueno A ver La intención en la que cuentan Dicen por ahí Yo digo Yo digo Yo digo Ah no Ahí sigue peleando el gato Dios No No Misifu No puede ser Gatito No ¿Y por qué caen Yeti del techo? No Ok Los hombres lobos Son los que más están Haciendo el daño Prácticamente ¿Dónde está el gato? El gato sigue peleando El gato sigue vivo No te creo No te la borre contra creer Ok El gato MVP El gato MVP El gato sigue vivo Hasta el final ¿Dónde está el gato? Sí Digamos que sigue vivo el gato Digamos que sí Sigue vivo Ok Y se me quedaron encerrados Estos por aquí Ok Qué mala pata Obligadísimos Aquí piquen hacia abajo Sí No hay otra solución al respecto Ok Eso por ahí Perfecto Y esto creo que sigan ahora Por aquí abajo Bien Porque sí o sí Tenemos que encontrar agua No sé cómo lo vamos a hacer No sé en qué lugar Vamos a encontrar agua Pero sí o sí Tenemos que encontrar agua Y de paso Algo más de hierro Para ir por allá Para ir poder Haciendo las fotos No sé hablar hoy día Ok Bien Entonces por aquí Tenemos nueve botas En total Nos faltarían dos botas más Para eso tendríamos que Seguir picando un poquito más De hierro Bien Chuta A ver ¿Quién me mandó a hacer Todo el mineral de hierro En? Dios El lingote de hierro O sea Es culpa mía Completamente Lo reconozco Bien Bueno Poco se habla de que La defensa de la parte exterior Está buenísima O sea Dios Está de oro Bien La verdad es que sí Los bugatos defienden Bastante bien Para no decir que defienden Prácticamente de todo O sea Está buenísimo Bien Tú Pueden pegar un poquito más rabia Por favor De verdad Y quiero hacer por qué Mi trip En zona de arena O sea Eso me lo Eso me dejó medio loco Bien Perfecto Tú Te voy a controlar Porque la verdad es que Si no No vas a picar absolutamente nada En muy poco tiempo Ok Bien Ah Lo puse yo What? Yo puse Dios Pero si Se supone que no Bueno No importa Bien Picaos por aquí Perfecto Picaos por asá Perfecto Picaos por aquí Ok Me encanta porque insta pico Básicamente Está buenísimo Bien Jugar con barry La verdad Trae beneficios Ok Trae beneficios Y entre los más importantes Que básicamente Como pueden observar Es que pica insta O sea Si tú controlas a barry Pica insta Literal Está buenísimo eso Ok Tú Por acá habrá algo Algo de interacción importante Por casualidad No O si Picaos por aquí Picaos por asá Por aquí Por aquí Por aquí Es que de verdad O sea Puedo estar todo el día Picando con barry Y no me voy a aburrir Porque estoy constantemente Instaminando Prácticamente Está buenísimo Bien Esto por aquí Esto por asá Esto por asá Por asá Por asá Bueno Encontramos algo de oro A lo mejor me devoro un poquito más por aquí Pero No pasa nada Sigo picando prácticamente De forma instantánea Bien Esto por Aquí Esto por asá Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por acá Bien Soltamos a barry Pedimos que piquen absolutamente todo este mineral Bueno mineral Igual Tierra básicamente Sí Que piquen absolutamente todo eso Por ahí Otro portalito Bueno Portalito por aquí creo yo O que sería lo más rentable Y de paso Quiero que vayan sacando Todo el hierro de esta zona Bueno Y dice Blue Pusiste Esos andemos de una forma tan asquerosa Sí La verdad es que sí La verdad es que no me medí Pero bueno Veteis Bien Tú Quiero que sigan poniendo antorchas Por favor ¿Dónde están las antorchas? Bien Quiero poner antorchas por Ah no No me quedan las torchas Ok Bueno a ver Veteis Bien Esto por aquí Perfecto Y ahora sí Antorchas por todo este sector Y mientras tanto Mira por ahí estoy viendo una caída de agua Así que imagino que por aquí Tiene que haber agua Bueno al menos en los sueños Ok Sí Volvimos a tener problemas con el agua Ok A ver ¿Quién me mandó a sacar toda el agua De la zona que habíamos encontrado con anterioridad? De verdad O sea No sé qué decir al respecto Es que lo peor es que tenemos que encontrar agua Sí o sí O sea Si no nos vamos a poder continuar Con lo que vienen siendo los libros Y eso Y bueno Otro crafteo también Poco se habla de eso Ok Tú Hablando de crafteos Verdad que tenemos que craftear la pared de ladrillo Que No me acuerdo por dónde estaba Para poder así A ver si lo encuentro Pero no lo encuentro para nada Oye tú ¿Dónde está el cosmo ese? Porque teníamos que craftear La cocinilla Que está por aquí Ahora muro de piedra Dios No Me gasté todo el agua encima en hacer silla Sí Efectivamente Soy medio tonto a veces Y eso que digo a veces O sea Si no diría siempre Ok Tú Portalito por aquí Dale Toma Bien Entonces Como vamos de armadura Tenemos nueve Crafteamos dos más Para tener once Básicamente Y ahora Crafteamos La mayoría de los cascos que podamos Ok Y toca la parte más importante La pechera Efectivamente Bien Eso por ahí Ok Bien Una vez ya teniendo todo relativamente ya crafteado Pues tenemos que fijarnos Que necesitaríamos para más adelante Como por ejemplo En este caso necesitamos cuerda El casquito En otras palabras Algunos que otros clavos Los cuales vamos a craftearlo de inmediato Nunca está de más craftearlo de inmediato Y listo O sea Me quedé sin Me quedé sin 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 Cero Sí Literalmente Ok Perfecto A ver Nada ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Lamentablemente Así son las cosas Uno Tiene que buscar agua de alguna forma Y claramente Tenemos que buscarla de esta forma Lamentablemente Bien Tú por aquí pareciera ser Que hay una zona oscura ¿O no? Efectivamente Hay una zona completamente oscura Que pareciera ser Que me la salté en algún momento Que simplemente no la exploramos Ok Bien Tú por aquí quiero poner No, no, no Quiero poner tierra Por aquí Construir bloques Ok Apenas tengan la oportunidad Por aquí recogemos eso Perfecto Buenísima Completamos lo que viene siendo La tecnología Está perfecto Ok Y por aquí Ponemos más portalito Ok Básicamente Bien Si, si o si Tenemos que encontrar agua De alguna forma De algún momento En algún lugar Encontraremos agua Y cuando encontremos esa agua Vamos a ser los más felices Del mundo Literalmente La otra opción sería Comprar agua Pero Pero tampoco Es la idea Exactamente Ok Eso lo quiero decir De inmediato Reciblu ¿Por qué tampoco sería Por decirlo así La idea? Porque el agua Es que el agua Se encuentra bastante fácil El problema es que Me la gasté toda En hacer puras estupideces Relativamente Así que por eso O sea tipo Solamente por eso No tenemos agua actualmente Bien Tú Barry Voy a estar contigo Bien Mientras los tipos Pican al otro lado Nosotros vamos a picar Por aquí De Chile Bien Buscando recursos Y buscando agua Sin parar Ok Perfecto Bien Poco sabe la que La tarea del minero No es para nada sencilla Pero bueno Nosotros Nos gusta esforzarnos Y aquí estamos Ok Bien Tú Sigo fijando hacia adelante A ver si he encontrado Por último algún yacimiento De agua O algo No sé Por último Una parte del portal Ya bueno Igual es Con mucha suerte Pero Pero no sé Detalles Bien Encontramos algo de hierro Que no está para nada mal Bien Esto por aquí Perfecto Esto por allá Esto por aquí Ok Incluso Va a reduplicarlo Y tenemos O sea Literal picamos uno de carbono Y nos dieron dos A ver Eso lo encuentro bastante bueno Como si fuera fortuna No sé si me explico Ok Por aquí Ya llegamos al límite del mundo Cierto Sí Ya llegamos al límite Ok Bueno No pasa nada No pasa absolutamente nada Ok Nosotros estamos aquí Picando de Chile No hay ningún apuro El agua tarde o temprano Aparecerá Bien Así que perfecto También debemos preocuparnos De conseguir algo más De lana Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso Sería una muy buena idea Conseguir lana Y Viendo lo que viene siendo El mapa Puedo observar que Seguramente Mis enanos Se quedaron sin portalito Y probablemente Estén Indagando por ahí Bueno Haciéndose el vago Básicamente En otras palabras No haciendo nada Porque No tienen el portal Ok Así que Ahora sí Vamos a fijarnos de inmediato Y efectivamente Pareciera ser que sí Dios Es impresionante Bien Gasto máximo Tres de maná Aviso A ver por aquí Por aquí tiene que haber Tres de maná Tres de maná Por aquí Tres Tres ¿En dónde? Aquí Aquí Perfecto Bien Creo que pongan eso por ahí Y por aquí vayan poniendo Más antorchitas Ok Perfecto Quiero eliminar toda esa parte de ahí De forma inmediata Mientras tanto Por el lado derecho Siguen picando Oh Agua Agua Encontramos agua Bien Perfecto Recoger agua Que recoja en absoluto toda esa agua Pero toda esa agua Ven Yo le dije Nana Aquí Perdedor Es el que no lo intenta Es el que se rinde Bien Perfecto Y ahora sí Junto con eso ¿Qué vamos a poder hacer? Me encanta que nuestros bugatos nos defienden de todo O sea Está Brutal Bien Aunque probablemente aquí Vaya a aparecer ese bugato Ah no Pero está su compa Así que no creo que haya problemas Bien Tú Primero Vamos a craftear Lo más importante Que es una cocinilla nueva Pero no podemos Porque necesitamos La mesa de cantería La cual necesita Si o si Un pico de hierro Yo creo que vamos a esperarnos un poco Ok Porque Cuando reemplacemos Lo que viene siendo los picos de hierro Con los picos de plata Pues ahí vamos a tener ya disponible El piquito Bien Y vamos a poder hacer todo lo que nosotros queramos Mientras tanto Ovejitas Mira por aquí hay dos ovejas dando vueltas de chill Eso no va a quedar así Obviamente Bien Le voy a pedir de inmediato Que las vayan a cazar Porque son materiales bastante importantes Bien Tú No me gusta que venga un hombre lobo A pegarle a mis enanos cuando están trabajando Yo digo nomás Yo digo Yo digo Yo digo Mira es que Viene literalmente a pelear Pero Pero mal Nada Nada Me está pegando la licantropía A todos Literalmente Ok Nada Mira llegó el mago Sabiendo que llegó el mago Estamos todos bien Ok Tú Igual podrías matar a la oveja Mientras tanto No sé Yo digo Es como Como entre paréntesis Puede ser No sé Buenísima Bien ¿Y cómo que tienes hambre? No hay comida Dios No queda comida Ok Bueno no pasa absolutamente nada Vamos a craftear No sé A lo mejor Algo más de carne Algo más de huevos Ok perfecto Bien Y Y poquito a poquito Vamos recolectando ya Todos los materiales Que tenemos por aquí Dispersos Ok Perfecto muchachos Na 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 Poco se habla Que somos geniales Poco se habla de eso Ok Tú por aquí Quiero que piquen Absolutamente Todo esto Ok Vamos a seguir Con la línea Hasta el fin del mundo Literalmente Quiero seguir Si o si con la línea Hasta Dios Hasta donde podamos Ok Bien Tú Siguen picando Por favor Probablemente Si efectivamente Se van a topar Con este loquito Así que me voy ya Preparando Entre comillas Como para un combate Ok Bien ¿Tenemos picos de plata? Tenemos picos de plata Ok Perfecto Y llegamos al siguiente Tíder Dios Al menos de producción Al menos de picasición Bien Quiero recalcar Que el último pico Como entre comillas El más importante Que es el de mitril Ese si se consideraría El último pico Pero nosotros Personalmente Al menos yo No lo hago Porque resulta ser Bastante caro Para los pocos Que minamos Ok Aunque la verdad Es que en este mundo Estamos haciendo Todo lo contrario O sea En este mundo Estamos minando Más que otra cosa Pero literal O sea A ver Es que probaríamos La parte de afuera Pero la parte de afuera Está todo lleno Y no hay prácticamente Casi nada más O sea Es brutal Bien Picamos todo eso Por aquí Tres cuartos lo mismo Bien Perfecto Me sorprende Que todavía No nos hayamos encontrado Ok Con ningún jefecito De estos Que andan por ahí Dando vueltas De esos que te dan fragmentos No sé Me sorprende un poco Básicamente Que todavía No nos hayamos encontrado Con ellos Pero bueno Ok Bien Tú ¿Cuántos picos Podemos craftear adicionales? Por casualidad Se pueden craftear más Mira Podemos craftear 5 más Que no está para nada mal Ok De hecho Que lo crafteen de inmediato O sea yo no me quejo Por ahí ponemos Más portaditos Para ver si Recogen ese item Ok Que está por ahí dando vuelta Por aquí deblocamos más cosas Como de armamento Para de hacer hacer A ver Perfecto Vamos a revisar Mira Un báculo de hechicero Debloqueamos un báculo nuevo Para que el hechicero Puede hacer más daño Y también deblocamos Las espadas Perdón Mejor dicho De plata No está para nada mal Para nada Pero para nada mal Dios No sé por qué Siento que hoy Literalmente Ha sido el día Más productivo De casi toda la serie No sé por qué Tengo ese presentimiento Pero bueno Bien La cosa de cantería La vamos a dejar En la parte de abajo Ok Porque creo que no tenemos Espacio en la parte superior Mientras tanto Por aquí Cómo van Les puedo poner más portal Mira Vamos a ponerle Portalito Por aquí Creo yo Si se va a hacer Una buena idea Por aquí Aumentamos el portal Y creo que ya picaron Casi todo De lo que viene siendo Esta mini dungeon Así que no me quejo Para nada Ok No está por aquí Y Me quedan más antorchas Rayos Rayos y centellas Pero sin embargo Tenemos ya Todos nuestros hermanos Con picos Bastante Chetos O sea Literalmente Hicimos Lo que hace Bastante tiempo Relativamente No hacíamos Que era saltarnos Un tier Completamente De equipación O sea Nah Brutal Brutal Simplemente decir eso Brutal Ok Y bueno Como ya estamos a punto De acabar el episodio Vamos a terminar Crafteando O bueno Mandando craftear Pues la armadura De escarajo Rinoceronte Ok Bien Tenemos Bastantes botas Tenemos Bastantes clavos Bueno Podríamos hacer unos Cuantos más Ok Perfecto Y ahora si Crafteamos un total De 11 Bien Perfecto Por aquí nos falta cuerda Por aquí 3 4 Ok Bueno Por el momento Solamente Lamentablemente Podemos hacer Las botitas Pero sin embargo Ya en su momento Vamos a poder Tener El resto De Bueno Vamos a poder Tener Catedrales Un montanazo De la Ok Así que bien Chicos Tal que por aquí Vamos a ir dejando Lo que viene Y siendo el capítulo De este nuevo día Muchas gracias A todas aquellas personas Que llegaron Hasta este punto No olviden dejar su like No olviden suscribirse Que me ayudará muchísimo Para los que vienen Siendo YouTube Nada más de eso Si no se quieren perder De ningún En el canal Pueden suscribirse Y activar la campanita Para que a YouTube Siempre les notifique Para que os suba Un nuevo video Una vez Dicho todo eso Nos vemos En el siguiente video Adios